o la cara de la promoción en este vídeo te voy a enseñar a cómo mostrar en tu estado de disco que estás trabajando o usando android studio mira mi pantalla por favor la idea es que por ejemplo acá en disco estoy en el disco de nube colectiva para programadores lo puedes encontrar debajo de este vídeo o en la cabecera este canal de youtube por ejemplo cuando alguien presione tu estado acá al lado derecho va a aparecer aquí que estás usando android studio o en el inicio cuando alguien inicia su computadora o abre disco le aparece acá por ejemplo mira usando android studio no bueno lo muestra como jugando pero al menos es algo entonces vamos a ir a android studio vamos a ir acá a file setting puedes presionar también las teclas control al s luego te va a sacar la de izquierda en plugin y aquí colócate en marketplace cuidado con estar en instale en marketplace y acá vas a buscar discord y te aparecen varias opciones por si la que vamos a usar ahorita no está disponible hay varias opciones ahí que puedes ver vale entonces por ejemplo elegimos está aquí que tiene bastantes instalaciones presionamos aquí install y acá a la derecha tenemos una vista prea de cómo se verían y acá no dice que restauremos el ideando de estudio presionamos restart y de restar esperamos un momento para que se apliquen los cambios y podamos ver en nuestro estado de disco que estamos usando android studio estoy usando android studio koala vale bien una vez que se reinicia esperamos un momento ahora vamos a ir acá a disco presiona bueno todavía no aparece hay que esperar está cargando mira bueno acá ya nos aparece al lado derecho disco de integración actualización en res presencia de disco no entonces ahí ya estamos viendo que se ha integrado el plugin no lo cerramos nomás vamos a disco y aún no aparece entonces hay que verificar también que tengamos activado acá vamos a bajito ajuste de usuario muchos no hacen eso vamos a calo izquierdo en donde dice ajuste de privacidad privacidad de la actividad a que activa comparte tus actividades detectadas con lo demás esto activa lo y acá en juegos registrados acá tenemos que agregar vamos a cerrar un ratito aquí mira pero ya parecía vale jugando android studio mira que aparece entonces cualquier persona que vea tu estado de disco ya te va a ver que estás usando android studio eso es increíble no también otra por si te da otro error no te aparece puedes ir acá nuevamente ajuste de usuario acá al lado de izquierdo en ajuste de actividad juegos registrados aquí agrégalo y aquí elige android studio la aplicación mira puedes elegir pero en este caso estamos hablando de android studio vale y lo agregas pero por defecto ya te debería aparecer viste ya está mostrándose acá vale ver toda la actividad gracias por ver este vídeo dale me gusta compártelo suscríbete canal de youtube y activa la campana notificaciones para que te dé una alerta cada vez que publique un nuevo vídeo